Bueno, pues termina el partido con victoria para el Sanse. Hoy hablamos con Borja Sánchez, uno de los jugadores destacados del encuentro de hoy. Se quedan los tres puntos en casa, menos mal, ¿no? Sí, se quedan en casa. Después de una derrota siempre ganar es súper positivo. Aquí en casa no podemos dejar escapar ningún punto para conseguir el objetivo final y a seguir en esta línea. Ha sido un partido algo complicado. El Sanse no ha respirado hasta que no ha llegado este penalti a favor. Sí, es cierto que con el 1-0 ha sido muy tempranero y hasta que hemos conseguido meter el 2-0 que ha sido al final hemos estado sufriendo. Pero bueno, este equipo sabe sufrir. Vamos todos a una, somos una familia y se ve en el campo que sufrimos todos por todos. Como bien decías, el primer gol ha llegado muy pronto, ha sido llegar y besar el santo. ¿Cómo lo habéis vivido ahí dentro? Bueno, pues ponerte con 1-0 tan pronto siempre te ayuda a trabajar mejor y a dar lo mejor de cada uno. Se ha atascado un pelín más el partido, sobre todo al final a partir del minuto 80, tanto que incluso ha habido un poco de tensión entre jugadores, con el árbitro y todo. Sí, pero bueno, al final en un partido de fútbol es lo que hay, hay mucha tensión. Nos jugamos mucho los dos equipos, en este caso ellos están abajo, nosotros seguir líderes y bueno, es cosas del fútbol y a disfrutarlas. Efectivamente, ya toca pensar en la jornada siguiente, recibís al Atlético Baleares, ¿cómo vais a preparar ese encuentro? Otro partido muy importante y como te decía antes, es en casa con nuestra gente y tenemos que salir a ganar y a que se queden los puntos aquí, que nos va a dar mucho para conseguir el objetivo final. Bueno, pues enhorabuena por esos tres puntos y a seguir así. Muchísimas gracias.